Nos quedan pocos días ahora de cara a las PASO y después todo el camino para la victoria del Frente para la Victoria y para que continuemos este rumbo que fundó Néstor y lidera nuestra Presidenta de la Nación. Y desde acá entonces, con esta alegría y esta alergia militante, le decimos que desde Pergamino vamos a poner entonces en sintonía también esta ciudad con el proyecto nacional. No tengo ninguna duda que vamos a festejar todo eso y además ustedes esa noche festejarán que Lisandro va a ser Intendente de esta ciudad para poner definitivamente a esta ciudad en sintonía con el proyecto nacional. Y desde acá entonces, Presidenta de la Nación, compañera Cristina, acá en Militancia Quinerista, desde Pergamino que va a bancar el proyecto. Gracias. Nosotros nos sentimos muy bien invitados por un grupo de amigos, por la CIR que ha sido Intendente, y por la Colo que ha sido senadora conmigo, y por la compañera de Nueva Encuentra que está formando con nosotros, por Noli, por el futuro Intendente, por Noli, por Pito, por el Cura, por Rosa Tulio, que fue convencional constituyente conmigo cuando también salía de la secundaria. Así que es mucha la vocación que tenemos de estar presentes y agradecer a la gente de Pergamino. Nuestra voluntad es una voluntad política imposible de ponerle freno. Estamos muy convencidos y decididos a producir ese cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!